hola un placer estar con ustedes hoy vamos a hacer una puntada de zig zag y yo la estoy tejiendo con estambre de este que es suave pero se puede hacer con el estambre que cada quien dese lo estoy haciendo para que me quede así de grueso con doble hebra pero pueden utilizar el estambre que más les guste y puede ser el grosor que ustedes quieran para hacer esta puntada de zig zag vamos a medir el espacio que queremos hacer nuestro nuestra cobija o nuestro nuestra prenda lo que queramos hacer con esta puntada yo estoy haciendo una cobija de 150 de ancho pero si la quieren más angosta miden y hacen la cantidad de cadenas que ustedes quieran para esta yo voy a utilizar para tejerle el zig zag con esta del 4 y medio pero como la primer vuelta siempre me gusta tejerla con una con una aguja perdón con un gancho un poco más grueso para que no quede estirada entonces voy a tejer mi cadena del largo que sea para esta ocasión yo voy a tejer una cadena corta porque solamente vamos a ver lo que es la puntada ya tengo aquí mi cadena del tamaño que yo voy a necesitar lo que voy a tejer para hacer mi primera mi primer macizo voy a cambiar mi gancho por uno más delgado entonces voy a hacer estas cadenitas que van a hacer la orilla va a ser mi primer mi primer macizo una dos tres ahora en la siguiente voy a tejer tres pero sin sacarlos de de mí y sin sacarlos nada más lo dejo aquí mismo una 2 3 y ahora si los saco los tres y después saco el los otros dos estos tres quedan en la orilla ahora voy a tejer 5 1 2 3 4 y 5 ahora en la siguiente voy a tejer 4 en el mismo punto 1 2 ah pero aquí en este 2 va a haber una separación de 2 cadenas 1 2 para que se vaya formando este hoyito y poder que que haga el zig zag entonces 1 y 2 y voy a tejer mis 5 normales y 5 ahora voy a tejer 5 pero dejándolos en el gancho 1 y lo dejo sin sacar 2 saco saco y ahí lo dejo 3 4 y 5 y 5 ahora si voy a sacar los 5 juntos y saco mis 2 continúo tejiendo 5 5 y 5 y voy a tejer 2 en el mismo lugar en el mismo espacio 1 2 2 y 2 en el mismo espacio y continúo tejiendo igual que como hice de aquí y 5 y 5 y voy a hacer lo mismo que hice aquí al inicio lo voy a hacer acá voy a hacer 1 y sin sacar 2 y 3 y saco aquí mis 3 juntos y saco mis 2 y aquí me faltó 1 pero aquí voy a hacer mi último solo 1 1 solo ahora como esta puntada no es reversible esto quiere decir que no tiene que si tiene derecho y tiene revés no se ve igual entonces yo quiero regresarme lo voy a hacer de esta manera tejo 2 2 cadenas y ensarto aquí en mis 3 1 2 3 aquí lo pongo y hago un medio punto cuando vamos tejiendo por el revés nuestra prenda vamos a hacerlo por la parte de atrás en medios puntos así vamos a tejer todo hasta el final aquí donde hace la B del derecho no tejemos adentro nada solamente hacemos 2 cadenas y continuamos en el siguiente punto seguimos 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 hasta el siguiente donde está la otra B que lo tomamos junto ya vamos a llegar aquí tenemos nuestros 5 que son juntos pues juntos los tomamos por la parte de abajo y así juntos hacemos un solo medio punto llegamos de nuevo a donde tenemos las 2 cadenas estas aquí hacemos 2 cadenas y continuamos hasta el final donde están los 3 juntos los tejemos en un solo medio punto aquí están mis últimos 3 puntos altos aquí estos 3 que están juntos hago un medio punto y dejo mi medio punto que corresponde al de la orilla hago un medio punto normal subo para girar para empezar mi siguiente vuelta tejo 3 puntos y vuelvo a hacer lo mismo que hice aquí 3 1 sin sacarlo completamente 1 2 y 3 y los saco todos los 3 juntos y saco este ahora hago mis siguientes 5 puntos altos 1 y 5 y aquí en medio donde están las cadenas aquí vamos a hacer como hicimos aquí en el mismo punto hicimos 2 y 2 2 2 cadenas y 2 así vamos a hacer igual aquí pero nos vamos a pasar hasta abajo hasta acá en el hoyo grande en el hoyo este aquí 2 juntos 1 2 juntos 2 juntos me refiero a que en el mismo hoyo y 2 cadenas y otra vez mis 2 1 2 en el mismo hoyo ahora mis 5 normales 5 5 así así ahora siguen los 5 que van sin sacar hasta el último 1 1 y 5 saco mis 5 y luego ya saco mis 2 2 y volvemos a hacer lo mismo hasta que terminemos la vuelta y después de esto todo es repetición regreso con mis puntos medios puntos y regreso con mis puntos altos de la misma manera y eso es todo lo que estoy haciendo con mi manta y espero que les haya gustado con mi chico 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 Gracias.